Subió Jesús al monte y allí llamó a los que él quiso elegir y ellos vinieron a él, escuché esto, y designó, y designó, y designó a doce para que caminaran con él y los envió a predicar y le dio poder y autoridad para echar fuera demonios y para sanar todos los enfermos, designó a doce, padre en el nombre de Jesús. Dios grande, Dios bueno, Dios de poder, te presento el pueblo que llegó esta noche aquí hasta tu casa. Tú conoces sus necesidades, guerras, luchas, batallas, enfermedades. Tú eres el Dios que sana, que levanta, que restaura, que liberta. Yo te pido, Dios, que fluya tu presencia a favor de este pueblo. Bendice la familia pastoral. Atamos los demonios, todos los poderes del diablo, echamos al infierno y te pedimos que tu presencia sacude este lugar. Acompañe esta palabra con señales, prodigios, milagros, para que el que no crea por la palabra crea por los milagros. Haz señales, Dios mío. Manifiesta tu gloria de manera especial. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? ¿Cuántos pueden adorar al Señor? Tome asiento. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Bendito que hagas! ¡Alábalo! ¡Sentado! ¿Cuántos alabas hay? ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos levantan eso? ¿Qué pasó aquí? ¿Le verdad está pasando algo aquí? ¿Cuántos adoran? Levanten la manita arriba. ¡Vamos! ¡Alábalo! Él habita en medio de la alabanza de la iglesia. ¿Dónde está la iglesia? La iglesia somos tú y somos yo los que hemos ido alabando por la sangre de Cristo. ¡Vamos! ¡Alabas! Cuando tú lo alabas, el Espíritu de Dios se mueve. Cuando tú alabas, se rompe la cadena. Cuando tú lo alabas, Dios sana, Dios salva y Dios liberta. ¿Cuántos alabas cambió? ¡Oiga bien! La Biblia dice que Cristo subió al monte y allí escogió y seleccionó a doce. Y dice que los llamó. ¡Los eligió! ¡Los designó! ¿Qué es designar? Escoger a una persona con un plan específico. ¡Sí es! ¡Aleluya! Dice que le dio poder y autoridad para irse fuera del demonio. Y para sanar a ese enfermo, los envió a predicar. ¡Gloria a Dios! ¡Alarra! ¿Cuántos alabas le dan a Dios? Cuando vamos a la Biblia, ponga atención, se va a dar de cuenta que desde el Antiguo Testamento, Dios llamó hombres, los subió y los usó con poder y autoridad para ejercer su trabajo. ¿Cuántos alabas le dan a Dios? 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 Si va a la Escritura, podemos ver que Dios llamó profetas, llamó jueces, llamó reyes, llamó líderes, los levantó, los subió con la capacidad de estar al frente de un pueblo para guiar, para dirigir, para cuidar a un pueblo. ¿Cuántos alabas le dan a Dios? ¿Cuántos alabas le dan a Dios? Dios siempre ha llamado, Dios siempre ha utilizado el hombre con un plan específico para él glorificarse. Ahora, estamos en la gracia. Cuando usted ve la Biblia, el Nuevo Testamento, se van a dar de cuenta que Dios sigue con la misma función. Dios no cambia. El Dios del Antiguo Testamento, de la ley, es el Dios de la gracia. Sin ley no puede haber gracia. Entonces, el mismo Dios que levantó a Isaías, el mismo Dios que levantó a Jeremías, el mismo Dios que levantó a hombres poderosos como Ezequiel, como Moisés, en el Antiguo Testamento, hoy está vigente el llamado a los hombres para usarlos con el mismo poder, con la misma unción, con la misma autoridad. Dios tiene planes, y en los planes de Dios involucra a los hombres. Hay que poder alabar a Dios para que su reino sea glorificado, para que su nombre sea engrandecido. Ahora, Dios te llama, pero Dios te usa si tú aceptas el llamado. El problema es que los hombres no quieren aceptar el llamado de Dios. ¿A cuánta gente Dios llama diario? Hombres y mujeres que Dios llama pobres, ricos, gente de la farándula, artistas, gente que están en las cárceles. Dios los llama como un plan. ¿Y sabe cuál es el plan de Dios? Que las vidas se salven, echar fuera a los demonios, sanar a los enfermos. La Biblia dice, alábalos si puede, que la miel se escucha, que le oremos al Señor de la miel, para que envíe a obraros a la miel. Alábalos, ¿cuántos pueden alorar a Dios? De ser de cuenta, mire. Si podemos estudiar rapidito así, hombres, que Dios llamó. Uno de los más impactantes en el Antiguo Testamento fue quien? Moisés. Porque cuando Dios llamó a Moisés, Moisés era un criminal. Moisés venía de haber cometido un asesinato. Y se estaba escondiendo allí. Estaba en el desierto, contaba un matrimonio con Séfora. Y alejé el sacerdote de Madian. Y allí, apacentando las ovejas, dice que en lo alto del monte, vio algo peculiar. Una salsa prendida en fuego. Pero le llamó la atención que ese fuego no se apajaba. Y Moisés dijo, subiré yo a ese monte. Que sube al monte, que el monte es tipo de presencia de Dios. En el monte hay experiencias con Dios. El monte dignifica separación con Dios. Oración, ayuno y núcleo de Dios. Hay que subir al monte. En el llamo, no hay nada. Amaba lo que llamo y mata lo mismo. Es en el monte que Dios te llama. Para darte una experiencia que te marque. Y Moisés subió al monte. Estamos hablando del llamado. Moisés subió al monte. Dejó la oveja y subió. Y cuando llegó frente a la salsa, se dio cuenta que no era la salsa ni el fuego. Amaba lo que Dios lo llamó. Y cuando Dios te llama, te llama por el nombre. Dios conoce tu nombre, tu apellido, todos los cabellos de tu cabeza. Dios los tiene contados. Y cuando Moisés se paró frente a aquella salsa, para lo que él era una visión, porque Dios viene y veré qué pasa de arriba. Hay una visión que estoy viendo. Se encontró que era más que una visión. Era más que una experiencia. Y cuando Moisés se paró frente a la salsa, Dios lo llamó por el nombre. Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies. Porque este es un cabellos santo. Yo no sé qué pasa, que nadie alaba a mi hijo. ¿Por qué lo llamó Dios? Porque tenía un plan. Dios no es loco. Dios no es caprichoso. Dios no se mueve por emociones ni por sentimientos. Nada. ¿Cuánto hablaban a Dios? Era un plan. ¿Qué encontró Dios? En Moisés. Las especificaciones que él estaba buscando. De un hombre valiente, arriesgado. Del pecado Dios se encarga. Y te perdona tu pecado. Y te limpia el pecado. Las cosas viejas pasaron. Dios las hace buenas nuevas. Lo importante es ahora. Que tú haces el rey amado. Lo llamó dos veces. Moisés. Moisés. ¿Cuántos adoran a Dios? Con un plan. El pueblo de Israel estaba en pecado. Un tiempo alababan a Dios. Y otro tiempo iban y adoraban estatuas. Peseros. Hacían alianzas con el pecado. Le daban la espalda a Dios. Y cada vez que el pueblo de Dios le daba la espalda a Dios. Dios se los entregaba en las manos de sus enemigos. Los mataban. Les violaban a las mujeres. Les robaban las tierras. Pero cuando el pueblo se humillaba. Dios los reconoció como su pueblo. Y le enviaba un libertador. Llamaba a un hombre. Y le enviaba a pelear por el pueblo. Moisés aceptó el llamado. Gloria a tu nombre, Jehová. Adamanza, señora. Adábalo. Primero se puso medio. Moisés dijo. Porque era tantamudo. Yo soy tantamudo. Yo no puedo ir. Y Dios le dijo. Con toda la tantamudeza esa que tienes. Tú eres el que va. Y tu hermano entonces que hable. Pero es a ti. A Dios. Cuando a Dios le da contigo. Él contigo. Cuando Dios dice que eres tú. Eras tú. No importa. Hay que ser una prostituta. Un homosexual. Un adicto a la droga. No importa. Hay que ser un borracho. Ahora. Cuando llegas a las manos de Dios. Dios te cambia. Te liberta. Te hace nuevo. Y te prepara para usarte. ¿Qué? ¡Eh! ¡Alá! Yo veo este nombre. Es que yo era. Eso se llama testimonio. Tienes un testimonio para decir. Dios me sacó de aquí. Yo era. Ay, hermano. Yo era prostituta. Yo era homosexual. Yo era un alcohólico. Yo era un bocacho. Yo era un adicto. Tú eras. Tú eras. Antes de llegar a las manos de Dios. Después que llegas a las manos de Dios. Las manos del alfarero. Te cambia. Si te rompes. Te hace de nuevo. Y si vuelves a romper. Te vuelves y te hace de nuevo. ¡Pero el plan de Dios se cumple! ¡Vamos! 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 Dios le enseñó a Moisés. ¿Quién era Dios? ¡Sí! ¡Señor! Y cuando me envíen. ¿Quién le dijo? El gran yo soy. ¿De parte de quién tú vas? De parte de Jehová. Del poderoso en batalla. Que no ha perdido una batalla. Y Moisés le dijo. ¿Y con qué respaldo voy? Dime. ¿Cómo yo voy ahí frente al farabón? Que es el hombre más malo que hay. Y Dios le dijo. Mete las manos en el saco. Y Dios le dijo. Sácala. Tiena de lejos. Vuelve y métela. Sácala ahora. La mano sana. Y Moisés era pastor. Tiene la bala en las manos. Y Dios le dijo. Echa la bala que tienes al suelo. Cuando Moisés le hizo. La bala se convirtió en una serpiente. ¡Ah! Imagínese el impacto. ¡Agáclala! Y cuando Moisés le agarró. ¡Agáclala! Señales. Al que Dios llama. Al que Dios llama. La acompaña en las señales. Al que Dios llama. La acompaña en los prodigios. Al que Dios llama. La acompaña en el amas. Siento aquí la presencia de Dios. Siento aquí la presencia de Dios. Anda, va. Levanta la mano. Y llama a la gloria. ¡Miren! Dios llama con un plan. Dios es un Dios de planes. Dios le llamé porque va a ir donde fará. Y le va a decir que deje ir a mi pueblo. Y yo voy a estar contigo. El hombre más usado en el antiguo testamento con señales. Pero dijo milagros. Fue Moisés. ¿Tú sabes lo que es que tú caminas y por el día tú caminas y por encima una nube? Y cuando caminaba Moisés por la noche con una columna de fuego. Y cuando Moisés clamaba y el pueblo tenía hambre caía pan. Y cuando tenía hambre y querían carne caía carne. Y cuando no había agua Moisés le clamaba a la peña. Y de la peña brotaba agua. ¡Alguien pone la mano a Dios! Porque el que Dios llama a Dios los despartan. Sacó el pueblo de Egipto. Cayeron pradas. El agua se convirtió en sangre. El ángel de la muerte mató a todos los primogénitos. Pero de una forma o de otra. Faraón tenía que entender que el hombre de Dios. Estaba haciendo el trabajo. Y que cuando Dios manda a alguien. Dios los va a respaldar. Dios los va a ayudar. Dios los va a poner en la vergüenza. ¡Ey! ¡Ey! Si tú no lo alabas, lo alabo yo. A Samuel lo llamó Dios. Samuel fue uno de los profetas. Y se hace dos temas temibles en el Antiguo Testamento. Cuando llegaba a Samuel le preguntaban. ¿Es pacífica tu venida o viene entre el juicio? Tembraban. Es como cuando llega un profeta de Dios. Hombre que Dios llama ahora en la iglesia. Y hay gente en pecado. Dice espérate me voy. Porque este Dios lo usa. Y el que está en pecado. Que se sienta en la primera banca. Se levanta y se va para la última banca. ¡Ay! ¡Ay! Espérate que me saque el pecado a la luz. A este sí que Dios la usa. A este sí. Dice escóndeme. Espérate. Y tu una gente escondiéndose. Escondiéndose porque sabe que hay un hombre de Dios ahí que Dios lo llamó. Y que el que Dios llama Dios le agredera. El que Dios llama Dios le muestra. El que Dios llama de la ciencia. El que Dios llama de la profecía. El que Dios llama no le da vergüenza. ¡Alto! ¡Aleluya! ¡Sabuel! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Le tenía miedo. ¡Berdito sea Dios! ¡Aleluya! Imagínese. Se enfrentó a Saúl. Y le dijo. El mismo Dios que te murió. Es el Dios que hoy te quita tu genado. ¡Aleluya! Orgulloso. Agogante. ¡Parao! ¡Aleluya! ¡Desobediente! ¡Aleluya! Saúl no era cualquiera. ¡Aleluya! Saúl no la hacía huir. Los ejércitos. Dice Jesús. Su apariencia era robusta. Grande. De espaldas anchas. ¡Alábanos! ¿Cuántos adoran a Dios? Hay gente que dice. No, yo no me atrevo. Pues yo sí me atrevo. El que tenga miedo aquí. Compre su pejo. Paga seguridad. Aquel que Dios llama. No puede tener miedo. Aquel que mata. Aquel que hay que predicarle. Aquel que hay que predicarle. Aquel que vamos metiendo. Aquel que es un loco. Pero usted es el loco. Hay que ir a predicarle. ¡Aleluya! Es que Dios llama. No tiene miedo. Así es. Sí, señor. ¿Verdad lo que hizo con un montón de cobardes con chaquetas a los altares? ¡Aleluya! Lo que hizo con un montón de cobardes con corbata. Encorbatado, enchaquetado y cobalde. Así mismo. Ahora sí. Ahora sí. Alábaro. Aquí no se puede tener miedo. Si yo te llamo, te va a respaldar. Va contigo. El que se levanta en tu cama, Dios le da contra el piso. Si Dios te llamó, predija. Habla. Diga lo que Dios te dijo. Ángate lo que Dios te diga. ¿Y cómo Dios llamó a Samuel? Por el nombre. Sí, amén. Oh, gloria. ¿Qué pasó con Eli, pastor? ¡Aleluya! Era viejo y medio ciego. ¿Sabe lo que hacían los hijos de Eli? Amén. Enamoraban a las mujeres las puertas del templo. Amén. Aleluya. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Wii, wii! ¡Santo! ¡Santo! ¿Usted ha visto los evangelistas? ¡Santo! Mami, qué linda te ve. ¡Ay, Dios! ¡Esto no es la calle! ¡Aleluya! Esto no es... ¡Esto no es la disco! Aquí hay que respetar a las hermanas. Pero las hermanas tienen que respetar a los hermanos. Hay otra hermana suelta también. ¡Aleluya! Y los hijos de Eli no tenían control. Enamoraban a las hermanas. ¡Aleluya! De la siria, de seso, en las puertas del templo. ¡Alábalos, pues Dios tenía que levantar a los hermanos. ¡Aleluya! Y dedicaron a Samuel en el templo. Él estaba en el templo, en el altar, diez noches. Y dice que antes que la lámpara de Dios se apagara, Dios lo llamó Dios. No lo llamó el concilio, no lo llamó el pastor, no lo llamó el evangelista, no lo llamó el obispo, no lo llamó el prevístero. Lo llamó Dios por el nombre ¡Samuel! ¡Samuel! Y Samuel se levantó buscando quién lo llamaba. ¿Fue donde le iba y llamaste? Dios, no metí, acuéntate, mijo. No fue a ti, mamá, vete, acuéntate. Y Samuel fue el mío y se acostó. Y volvió Dios a llamarlo. ¡Samuel! ¡Samuel! Y volvió Samuel donde el hijo. Y el hijo entendió que era Dios. Y le dijo, si vuelve y te llama, es Dios. Es Dios el que te está llamando. Si vuelve y te llama, es Dios el que te está llamando. Y levante usted, Señor, que tu siervo responde. Y ahí comenzó uno de los llamados más poderosos en el Antiguo Testamento. Dios levantó a Samuel. Los hijos de Edith murieron. Edith murió también. Sus mujeres murieron. El pecado del pecado te mata. La paga del pecado es muerte. Lo sume, lo multiplique, lo divida. El pecado es muerte. Aquí no se puede ir. Hagámalo si puede, compañitos tibios. Aquí hay que enseñarle y decirle al hombre, déjate del pecado. Apártate del pecado, porque tarde o temprano te muere. Y se levantó el ministerio de Samuel. Temible, temerario. Tegible. Tegible. Samuel fue el que Dios le dijo que tomara el cuerno de aceite y fuera a Belén, donde Isaí. Porque de sus hijos había escogido uno. Y era David. O sea, Samuel fue y murió a David. Para ese trabajo poderoso que tuvo David. O sea, hombres llamados por Dios. Pero cuando venimos en el Nuevo Testamento, apareció Jesús. Jesús. En el vientre de la mujer santa llamada María. Era 100% Dios en el cuerpo humano. La gracia. Vino con un plan a morir en la cruz para que tú y yo no murieran por el pecado. ¿Sabes por qué estamos aquí? Porque Cristo viene y murió. Si Dios no hubiera muerto por el tipo de mí, Dios nos hubiera matado a todos. Porque el pecado a Dios no le agrava. Pero cuando Cristo empezó el suelo izquierdo, ¿qué fue lo primero que hizo? Escogió a doce. Dios sigue por la misma línea. Dios del Antiguo Testamento, Dios del Nuevo Testamento, el mismo Padre, Hijo y Espíritu. Tripartita son tres en uno. Padre, Hijo y Espíritu. Dios trino en un solo hombre. Amén. Gloria a Dios. Y Jesús escogió a doce. Que fueron los discípulos. Que luego fueron los apóstoles. ¿Con qué plan? Dice que le dio poder y autoridad. Para echar fuera demonios y para sanar enfermos. Los designó. Designar es escoger. Para hacer algo específico. ¿Para qué? Para predicar. Para echar fuera demonios. Para sanar enfermos. Para enunciar el Evangelio de salvación. Para anunciar que Cristo es la vida. Alábalos, se murieron. Los llamó. Si te dan cuenta. En el libro de los hechos. Habla del avivamiento más grande. Que sacudió la historia del Nuevo Testamento. Le digo. No se vayan de Jerusalén. Te lo pongo Juan. Batizó con agua. Pero ustedes van a ser lleno del Espíritu. Aleluya. Y dicen que el día de Pentecostés estaban todos un año. Allí estaban también los discípulos. Y el Espíritu los llenó. Se levantaron poderosamente. Porque Cristo en la cruz dijo que. Una palabra clave. He terminado mi trabajo. Consumado. ¿Ves? Quiere decir. He terminado el trabajo. O sea. Lo que él vino. Él lo cumplió. Y entonces. Lo tenemos a la derecha del Padre. Como abogado. Cada vez que el diablo te ataca. Él dice. Yo morí por él. Deja su casa. Deja su familia. Deja a sus hijos. Diablo. Vete. Suéltalo. Abogado. Jesucristo. Ahí está sentado la diesta del Padre. Abogando por ti. Abogando por ti. ¿Quién se quedó haciendo el trabajo? Los discípulos. Llenos del Espíritu. Yo los dejaré solos. El Espíritu Santo estará con ustedes todos los días. Y los llenó. Por eso Marcos 16, 17. Y sentar señales. Seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios. Se la ven enfermos. Y pondrá las manos sobre el frigo. Y enchanará. Y tomaré cosas mortíferas. Y no los matarán. Señales. Las señales son visibles. Las señales para ver con los ojos. Cuando usted va en la calle. Y no le dejo de stop. Lo está viendo. Es una señal de tránsito. ¡Párate! Pues ¿saben para qué son las señales? Para que el Espíritu vea que la iglesia tiene poder. Se levantan los muertos. Se levantan paralíticos. Los endemoniados gritan. Y son libres. La gente vomita el cáncer. Se sanan. Desaparecen los tumores. Señales. Para que el que no crea por lo que se predica. Crea por los milagros. Dice que los discípulos. Estaban en el pórtico juntos. Y salían de allí. A ver de los pobres. Las viudas. Y hacían milagros. Se alaban enfermos. Echaban fuera de monos. Con la sombra de Pedro. Se salaban los enfermos. Alábalos si pueden. Una gloria. Visitación de Dios. Amén. Amén. Todos ellos aceptaron el llamado. Gloria a Dios. Todos ellos aceptaron la encomienda. Jesús llamó a Moisés. Y Moisés fue. Jesús llamó a Samuel. Y Samuel fue. Jesús llamó a los discípulos. Y los discípulos fueron. Ahora. ¿Quién va a trabajar ahora? A mí Dios me llamó en una cárcel. Encerrado. Me querían acusar de. 95 años de cárcel. Por tres asesinatos. Y allí encerrado. A mí no puede decir nadie. Que yo me convertí en un culto de nadie. No, no, no. Yo me convertí en una cárcel. En máxima seguridad. En la cárcel de Bayamón, Puerto Rico. Que le llaman los fríos. Aquellos fríos allí. Que están los presos más malos. Allí Dios me dio contra el piso. Me temblaron las piernas. Comencé a temblar. Y se me metió allá adentro. Y me llamó con el nombre. ¡Jose! Y me dijo. Si me gusta te saco. Y aquí te quito la ropa de preso. Y te pongo ropa de predicador. Hay poder en Dios. ¡Aleluya! Y yo le dije. Aquí estoy. Me dijeron. Ridículo. ¡Sagro! Hasta mi familia no creía. Yo no soy esa intención. Que esté mi familia. Mi familia no creía al principio. ¡Aleluya! A veces hasta tu familia te dice la vieja más que una fuerte. Por eso la misma dice. Aunque tu padre o tu madre le abandonaran con todos los jomites, recogerá. Aquel que tiene llamado no puede estar pendiente de aquel o del otro. O ser muy lloroncito, muy sensible. Aquí tiene que ser valiente. Si Dios te llamó, te va a respaldar por encima del cuerpo. Si Dios te llamó, lo va a dejar en vergüenza. Si Dios te llamó, se va a quedar con la cara que vente en el piso. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y mire, yo dije. Aquí estoy. ¡Gracias, Señor! ¡Aleluya! Bueno. Hace falta gente que se atreva. ¿Usted no viste el avance de Dios al cáncer? Se convirtió a Darillán que al pie. ¡Aleluya! Es con el FAD, el 1-12, que ponemos a los 90. ¡No, Dios mío! ¡Aleluya! 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 Y aceptaron al Señor. Matones, ganilleros, doctores, doctores, gente de la alta sociedad, gente pobre, convirtiéndose a Cristo, homosexuales, lesbianas, prostitutas, alcohólicos, alábalos, que han dicho yo, hoy, llévenme aquí, envíenme, hoy son pastores, evangelistas, ministerios, de la gracia salvadora, reventora, el poder de Dios. ¿Por qué? Porque aceptaron el llamado. Se convirtieron. ¡Aleluya! Hay gente que dice, yo me entregué. Tú sabes lo que significa entregarse. ¿No sabes lo que significa entregarse? Estar seco el completo. ¿Ustedes saben lo que significa entregarse? ¿Ustedes saben lo que significa entregarse? Estoy sobrando. Dígueme, esperamos. Tú me caes bien a mí. Siempre que te veo, te traes con ese gozo y esa alegría. Que a lo mejor le estás pasando por mil pruebas y por mil ataques. Pero los planes que tiene Dios contigo se van a cumplir. Nunca le digas que no a Dios. Es mejor decirle que no a los hombres y decirle que sí a Dios. Porque lo que Dios dijo que va a hacer contigo lo va a hacer tarde que te traigo. Lo va a hacer. Te vas a acordar de esta palabra. De entregarse, darse por completo, alma, cuerpo, espíritu, tiempo. Y ese es el problema que tiene la gente de hoy. Que quiere entregarle un poquito a Dios y lo demás para el mundo. Pero no, Dios quiere todo, todo tu tiempo, toda tu alma, todo tu corazón, toda tu vida. Yo me entregué de verdad y no me importó lo que diga nadie. Me ha contado. Pero mire, el viaje a todos los que he estado predicando y le ha dado miles de vida. He visto a Dios hacer cosas grandes y todo lo que me prometió lo he visto cumplirse. He visto gente que se levantó en contra de estas muerdas hoy. He visto gente que me ha hecho la veja, no existen. Porque el que se levanta en contra de un hombre de Dios, Dios lo aplasta. Pero el que se entrega, obedece. ¿A quién que se puso la cosa brava? Y el que a los bebés le siguen normas y reglas. ¿Te gusta? ¿Te gusta el mensaje? Yo no sé qué te está gustando. Y es el problema que tenemos hoy. Que la gente quiere buscar a Dios por conveniencia. Dios, dame el chavo, dame el caja, dame el caja, dame la mujer, dame una casota, dame un trabajote. Pero es que tú le estás dando a Dios. A Dios no se busca por los pares y los peces. A Dios no hay que entenderlo, no hay que obedecerlo. Si te llamó, obedecelo. Entrégate a Él. Dale todo, dale todo. Él se encargará de hacer lo demás. No te va a dejar en ridículo ni en vergüenza. Delante de nadie. Pero está buscando que le entregue todo. A mí me llaman loco un montón de gente. Eso es lo que es un loco. Pero Pablo dijo que lo que es locura para los hombres es poder de Dios. Y lo que Dios está buscando son locos. Son locos. Porque esto es algo como, esto es algo ante los ojos de los hombres, que es ir racional. ¿Dónde está Dios? A Dios no se ve. ¿Dónde está Dios ese? No se ve, pero es más real que lo que se ve. Por eso dice, maldito el hombre que confía en los hombres. Tú confías en un hombre, al otro día te quita la mujer. O al otro día te botas del trabajo. O al otro día te hacen la guerra. Aquí no confía en ningún hombre. Te apuñalan, te dejan el puñal por la espalda. Aquí es confiar en Dios. A Dios no se ve, pero es más real que lo que se ve. Ese sí que no te deja solo. Ese sí que no te abandona. Y lo que Dios está buscando es gente que le sepa con espíritu y en verdad. Moisés dijo, venme aquí. Samuel dijo, venme aquí. Los discípulos aceptaron el llamado. Bueno, no le digo, espérate, déjame ir que se murió un familiar. Deja que los muertos, dejen a los muertos. Toma tu culo y sígueme. Dice, el que no está dispuesto a dejar padre, madre, hijo, hija, esposo y esposo por mí, no es digno de mí. Gloria a Dios. Lo que pasa es que el evangelito, el evangelicito este nuevo ahora, mi hijo. Evangelito, evangelicito nuevo este moderno, suavitel. Dios no tiene que humillarse delante de ti, tú te tienes que humillar delante de ti. Dios no tiene que buscarte a ti, tú tienes que buscar a Dios. Yo tengo que buscar a Dios. Entonces la gente, mira, lo que yo te digo, la verdad, son brazos como que muy, como se dice la palabra, muy amable, muy fino. ¿Y por qué cosita? Ay, me dio, me lastimó. Pues esto es para hombres. Esto es para gente rara, porque no están al cielo, esto es para hombres. Si usted se metió, aguante, Dios te va a coger, Dios te va a enderezar, Dios te va a poner como tiene que estar derechito. Te va a capacitar, te va a educar y te va a enviar. Ajá, pero aquí quieres que aguantar. Igual las hermanas. Hay hermanas que brincan más de iglesia que de las medias que se cambian. Buscando una iglesia perfecta. Ninguna iglesia es perfecta. Ningún pastor es perfecto, yo soy perfecto. Llevo treinta y pico de años, pero soy perfecto, me enojo, me da que orar, soy hombre, hermano. Si me picha, te levanto las piernas y te picho para acá. Si me perdiste, digo, ¡ay! Somos humanos, pero en menos de tus debilidades, Dios se glorifique, te perfecciona. Lo importante es que digas, yo voy, yo voy a estar ahí, yo voy a hacer el trabajo, no me importa lo que digan, no me importa cómo me traten. Y es lo que Dios está buscando, gente entregada. Amén. Gloria a Dios. Gente que decida estar más tiempo con Dios que con los demás. Y de esos ya no quedan. Gracias, Señor. Aleluya. Todo el mundo quiere que Dios los use, pero que tú le estás dando a Dios. Amén. Amén. Todo el mundo quiere ver el fuego, la gloria, la manifestación, el respaldo. Úsame como a Moisés, úsame como a Elías. Pero es que no eres Moisés ni eres Elías. Así es, aleluya. Eres bueno, aleluya. Hacen falta hombres y mujeres que digan, yo quiero, yo acepto tu llamado, yo voy. ¿Sabes para qué Dios te está llamando? Para libertar, para sanar, para predicar este evangelio. Este evangelio no lo detiene nadie, esto es un avance del cielo. Aleluya. Ah, tú te quites y yo traigo otro. Amén. Hay gente que piensa que porque se van de iglesia, el pastor de iglesia se va a ceja. Hermano, usted se crea las últimas Coca-Cola en el desierto, las últimas Pepsi-Cola. Hermano, usted se va y Dios trae cinco con más función, con más poder, levanta cuatro, con más gloria. Pero la obra de Dios no la pagan los hombres, nadie. Yo no soy con muchos pastores. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Dios? Aleluya. La gente me dice, venga, ¿para qué tome el café? Yo no tomo café. Venga, ¿para qué come el pan? Yo no como pan. Ahora me dicen, venga, ¿para qué ole? Yo voy, lloro. ¡Listo! Aleluya. Porque a la gente le gusta hacer amistad con el pastor para después cuelarlo. La gente le gusta hacer amistad para meterse en casa del pastor para después hablar de los hijos de la mujer de medio mundo. No, pues conmigo tiene problemas. Mi trabajo es servirle a Dios y obedecer a Dios. Y mi trabajo es enseñarte. Yo no tengo que estar metido en tu casa ni en la casa de nadie. Yo te predico, yo te enseño, yo te guío, yo te doctrino. Alábalo, si aguanta, ven y si no aguanta, ¿quién es problema? Busca a mi iglesia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pero, usted es un poco seco. Usted no va a ser amistad en la casa de que el video no me mandó a pastorarte en tu casa, fue en el templo. ¡Gracias! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Usted sabe lo que es un callado? Porque no hay unos pastores. La bala. No, 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 no. La bala es una cosa que cayó de gota. La bala es la que usa el pastor de ovejas seculares. Para defender a la oveja de qué? De los osos, de los leones, de los globos, de los depredadores. La bala, una bala larga. ¡Pah! A balo limpio con los animales que vienen a atacar la oveja. Pero el callado, si usted se da cuenta arriba, tiene una circunferación. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Cuando la oveja caía por un grisgo o en el agua, el pastor no se metía al grisgo ni al agua. Echaba el callado, la cogía por el cuello y la sacaba. Hay ovejas que son malas, bochicheras, atacan, difaman, persiguen al pastor. A medio mundo después dice, no, él tiene que dejarla al 99 para venir a buscarme. ¡Hagámalo! Yo te busco, yo te llamo. La oveja conoce al pastor, pero el pastor conoce a la oveja. La oveja tiene que conocer la voz del pastor. Si tú no quieres, voy de amor al pastor. ¿Quién tiene problema? Perdón. Entonces, me fui de esta iglesia, me fui de esta, te llevas como 15 iglesias. Y en todas las iglesias los pastores están mal. No sabes que el que está mal eres tú. Esto no está por palais. Si yo te estoy hablando, no te pongas a criticar ni a hablar. Si has cogido más de iglesia que de pantaletas que te cambio de media, quédate en una sola iglesia y busca un solo pastor que te enseñe. ¡Ya! Esto no estaba en mis planes. Se me dio Dios aquí, pastor, perdón. Si Dios lo puso aquí, y usted es oveja, ese es su pastor. No es escuchar al pastor ni allá, ni el de allá, ni el de Facebook. Es escuchar a ese pastor que Dios puso ahí. Ese es el que te guía. Ese es el que me da cuenta de ti. Y entonces a veces te dicen, ah, no, pero ese pastor no tiene amor. ¿Qué es amor? ¿Qué es amor? Así me han dicho, ah, ese pastor no tiene amor, es muy brusco. ¿Qué es amor? Que Dios te aplaude el pecado. ¿Qué es amor? Que Dios te aplaude el bochiche, las malas costumbres, el interno, la fornicación. Eso no es amor. El que te ama, te corrige. Padre, el hijo que ama, lo disciplina y lo castiga porque lo ama. El que te ama no quiere que te pierdas. Ah, tú me estás hablando de emoción y sentimiento. Que tú pecaste, yo te digo, no solo es tan solo, sigue para adelante. Eso está mal. Tú pecaste, ajéla, te endereza, te va a ir mal. Hay consecuencias, ese es el que te ama. Puede ser tu hijo, tu padre, tu madre, tu abuelo, tu abuela, quien sea. A mí no me importa. Porque si yo no voy a llevar consecuencias por mi pecado, mis hijos tienen que aprender a mi familia. Todo el mundo en casa. Que si yo sigo pecando, hay consecuencias feas. Y ahí está, ¿verdad que tú no sabes? Él conoce los bonilobados. Y yo soy el CG de chiquitito. Y mi esposa. Y tu mejor amigo es el que te dice la verdad. Conoceré la verdad y la verdad y la verdad te hace. ¿Y cuándo quieres ser libre? ¿Me está entendiendo? Entonces, esas son las gente que Dios está buscando para usarla. No es a cualquiera que Dios llama. Hay una epidemia de pastores, de pastores. Ahora la gente se convierte hoy, mañana el pastor. No es cualquiera que el chavo va y abre un templo y va al gobierno. Y llena los papeles y los permisos y ya. Pero no es cuestión de que tenga el dinero o el templo más lindo. Es cuestión de que el llamado sea de Dios. Dios te llamó a pastorear. Dime, Dios te llamó. Te llamó a pastorear o no. Me voy a ir a aportar como 18, de 19, de 20, como 22 serios. Mire. El mismo Dios del Antiguo Testamento que llamó Jehová el poderoso en batalla de los índios, que en el Nuevo Testamento vino a ser Jesús. Que llamó a los doce, es el mismo Dios que está llamando hoy. El mío ya Cristo viene. La iglesia se va. ¿Y sabe qué? Aquí la base de esto es el amor. Y por el amor es que Dios te corrige y te detalla. Porque te ama y no quiere que te pierda. Juan 3.16. Porque de tal manera, amor. Mire de la manera, de tal manera. O sea, de tal manera. ¿Qué manera? Amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que muriera por nosotros. Para que todo aquel que él quiera, se quiera. Mírate, ¿cuántos creen en el Señor? Por amor Dios te corrige. Por amor Dios te regaña. Por amor Dios te enseña. Por amor Dios nos castiga. Porque no quiere que nos perdamos. Ahora bien, Cristo viene ya. La iglesia se va. Dicen que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan a arrepentirse. A hacer señales. Pero Dios es un milagro para las bellas. Pero ¿a quién va a usar? A la iglesia. Y lo que Dios va a levantar en este último tiempo es un avivamiento ategible. Profetas, hombres, mujeres de Dios. Usándolo con señales, prodigios, maravillas. Para que el que no crea por lo que se predica, crea por los milagros. Hay alguien, hay gente que Dios las va a convencer por lo que ven. Milagros, señales, prodigios. El que no crea por la palabra, crea por las señales. ¿A quién va a usar Dios? A los llamados. Amén. Gloria a Dios. Y adoramos bien. Gloria a Dios. Poderoso. Espérate, que todavía puso caliente aquí. No sé si es el mensaje o es que el gire lo subieron. ¡Asto! ¡Uy! ¡Bueno! Yo quiero que usted se ponga de pie. Voy a acabar. Seguimos después. Seguimos después un par de veces. Yo vengo por irnos ahí. Yo no te estoy dando cuenta, pastor, que Dios está trabajando con los que están aquí. Los que se fueron no hacen falta. Yo quiero levantar los que están aquí para usarlo y que ellos traigan más. Porque así es la iglesia. Es una evolución. Se van unos y llegan otros. Dios los capacita, los levanta y los usa. Pero toca el que está a tu lado y dile, no te muevas de donde Dios te puso. ¡Aleluya! ¡Ya me voy! ¡Aleluya! ¡Ya! Todo el que está aquí. Mire, si Dios te llamara hoy como a Moisés. Si Dios te llamara hoy como a Samuel. ¿Cuánto se atreven dejar todo y decirle, yo voy? ¡Tenme aquí! Yo quiero que usted pase al altar. Yo quiero que usted pase al altar. Todo el que diga, bueno, señor, si tú me llamas, yo voy para decir. Yo, yo. Yo, valiente. Pues de gente para valientes. Y para mujeres valientes y hombres valientes. Un valiente. ¿Quién más dice yo? Si Dios te llamara hoy. ¿Quién más dice yo voy, señor? Yo. Yo. Acérquese. Acérquese. Solamente dos valientes de aquí. ¿Dos? Dos valientes. Solamente dos valientes. Con dos valientes cuenta el pastor Flores aquí. No puede ser. ¿Quién dice yo? ¿Dónde están esas mujeres guerras, esos hombres de guerra? ¿Dónde están esos líderes de guerra? ¿Dónde están esos caballeros, esos hombres de guerra? ¡Va, va, soja! Siento a Dios bien fuerte. ¡Vamos! ¡Alguien más que diga yo! ¿Alguien más que diga yo? ¿Alguien más que diga, señor, yo voy? Si tú me llamas, yo voy. Vente, 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 vente. Aquí hay gente con llamados. Aquí hay gente marcada por Dios. Aquí hay gente señalada por Dios. Vente. ¿Quién más dice yo? Vente, vente. Vente de este lado. ¿Quién dice yo voy, señor? Yo, 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 yo. Yo, yo. Eso es, yo. Eso es. ¿Quién más dice yo voy? Yo voy. Y una unción linda, tú, Dios mío. Hay gente que Dios escogió desde el vientre. Que Dios marcó desde la barriga de su mamá. Hay gente con llamados. Agábalo, por más que escogra, no va a poder oír de Dios. Por más que oiga, Dios te va a alcanzar. Santo eres Jesús. Bendición linda. Levanta sus manos arriba. Padre, en el nombre de Jesús he predicado tu palabra. Señora, conforme como usted me dio hasta aquí, te presento el pueblo que dice yo presente. Te presento el pueblo que dice yo acepto tu llamado. Te pido, Dios, que seas tú obrando, capacitando, canalizando. Te daba, sámalas, aloha. Siento la bendición de Dios. Que tu presencia los mal, que los sacuda. Que tu presencia se le meta por dentro, Espíritu Santo. Al que tú llamas, tú lo respaldas. Al que tú llamas, tú lo apoyas. Hay fuego de Dios. Hay gente que se va a llenar de Dios aquí hoy. Hay gente que se va a llenar de Dios aquí hoy. Hay gente que Dios las llena. Nombre de Jesús. Nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y una unción digna sobre usted. Una unción bonita sobre usted, marcándola. Gracias, Dios mío, gracias. La bendición de Dios sobre usted. ¡Azomá! ¡Una, mamá! ¡Azomará! Siento algo lindo. Hay una unción bonita, abarcando, moviéndose aquí. ¡Anda! Hay gente que no entiende que va a tiempo, Dios está llamando. Te da un sueño, señale. ¡Maraba! ¡Oye, el amor de Dios! ¡Esa inquietud que usted tiene por las almas la puso Dios. ¡Azomá! 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 que te va a marcar de hoy en adelante como nunca antes, recibe ese fuego recibelo, recibe ese toque de Dios va a acusar Dios mío, esa más soliva, más soloja siento algo poderoso hay fuego de Dios llenando aquí a todo este pueblo hay una unción poderosa que te llena, que te llena los planes que tengo contigo son grandes lo que te dije de que pequeña que iba a ser, yo lo hago pendiente de ella y pendiente en el nombre de Jesús la unción de Dios te marca el poder de Dios te marca ese fuego si no fuera por ese fuego ese fuego te llena ese fuego te marca esa unción, Dios mío, que presencia linda de Dios, cuantos adoran cuantos adoran en el nombre de Jesús tú lo haces tú lo haces, tú lo haces en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús tú sabes cuánto lloro por ellos Señor cuídalo, guárdalo, protégalo y que tu plan se cumpla que tu plan se cumpla que tu plan se cumpla Dios mío tú sabes que tú has dicho que lo vas a usar a él que va a ser un pastor que tu plan se cumpla por encima del diablo por encima del diablo de la muerte del demonio cualquier oposición arráncala, sácala que tu plan se cumpla el míselo, cuida adorancala, adorancala a los demonios de muerte el accidente cualquier poder que el diablo sea rompo destruido en contra de ellos tu mano está Dios ama tu presencia sobre estos jóvenes tu presencia sobre estos jóvenes hay una unción linda Dios te quiere marcar con una unción especial para que le digas a otros jóvenes Dios es grande Dios es poderoso hay una unción especial que te va a marcar hay una unción especial que te va a secar la presencia del Espíritu Santo está sobre ti ¡Vamos! nombre de Jesús gracias porque tú lo haces 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 levante la mano venga arriba levante la mano venga arriba ya vamos a terminar diga conmigo Señor Señor no, no, que se escuche Señor ven aquí envíame yo voy todo el que me está viendo allá en tu casa Dios te habló hay gente con llamados que están retenidos que están aguantados que están apagados levántate prende los motores y coge a buscar a Dios no los hombres los hombres fallan y nos equivocamos pero Dios te llamó y Dios no falla acepta el llamado de Dios coge, avanza el momento si alguien quiere aceptar a Cristo ahí déjame la colecha llévate la pastora